¡Muy buenos días, tarde, noche! A la hora que me estés viendo, ¡Happy New Year! ¡Feliz Año Nuevo, chicas! En el primer vlog del año ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el 31? Yo me dormí unos días después de Navidad Acá, miren, así se ha pasado todo el día El sol anda perdido, anda de vacaciones ¡Feliz Año Nuevo a todas! Les deseo salud, prosperidad, paz, amor, tranquilidad Pero sobre todo salud A finales del año Muchas amistades mías enfermas con COVID Se ha vuelto a revolver La pandemia esta que anda Que estaba bastante controlada Entonces, chicas, yo para el 31 Les confieso que lo pasé en casa Lo único que hice fue Me levanté temprano en la mañana Por eso no grabé Porque no tenía nada que grabar Estuve en la casa Limpié, recogí Fui a ver a mi mamá Le llevé cena Estuve un rato con ella ya Por aquí voy a dejarle una fotito De allí Fuimos a casa de unas amistades Estuve un rato allí Y vinimos para la casa A las 12 de la noche Estábamos los tres aquí junticos Nos deseamos un feliz año nuevo Nos abrazamos Como hacemos cada año Y charan, chan, chan No fuimos a fiesta ni nada Porque muchas de las amistades Donde íbamos a ir Estaban enfermas Entonces Hay que cuidarse Espero que ellos se mejoren pronto Porque Saben que el COVID no es fácil Bueno Primer vlog del año Y a donde vamos A Walmart Nuestro destino feliz Walmart Tiene que Este año Pagarme por los videos Porque yo le doy mucha publicidad Que creen, chicas Cuéntenme Todo allá abajo Cuéntenme Cómo les ha ido Yo iba a esperar el lunes Hoy es domingo Para grabarles Pero dije No, ya no aguanto más Voy a salir Les voy a compartir aquí Porque a finales De la semana pasada Fin de año Estuvimos arreglándole El cuarto a Anthony Ayer hicimos limpieza Pero mi esposo Como ayer había calor Andaba sin camis Y yo dije Yo no puedo mostrar Este moreno En las redes sociales Así Porque me lo lleva Y entonces Allí Le limpiamos El cuarto a Anthony Él le limpió Completamente El techo Con el vacuum Le puse unas luces Y le voy a dejar Esos clics Le compré una mesita Ahora voy por Una más Que necesita Que mi mamá Me dio el dinerito Para terminarle De acomodar El cuarto a Anthony Y mañana voy a ir A Hobby Lobby Vamos juntas Porque quieren Marcarle un afiche Que Santa le trajo Para ponerlo En su cuarto Porque se lo remodelamos Como él quería Así que vamos Para Walmart Mini chicas Acá está Acá está el día Así Todos los días Así Esta semana Anunciaron Nieve Pero el 31 Había calor Y ayer Había calor Hoy es que hay Un poco más de frío Por eso ando Con Este kit Bueno Este kit No Este set Vamos Vamos Chicas Vengo Vengo Por el mueblecito Este Para Anthony Que mi mamá Se lo va a comprar Este de aquí Para que ponga Los juguetes Vamos a ver Que tan bueno Sale Este es 34 Con 83 Porque este es Muy chiquito Para que ponga Chicas, ya estoy aquí en la casa Estoy en la destrucción en estos días primeros del año Miren, ni mi cerquillo fashion tengo Porque tengo este cabello sucio Y como ha habido tanto frío Pues no voy a ponerme a lavar la cabeza Porque ando un catarro por ahí Que no es coronavirus, que está acabando Como pueden ver ¡Tarán! Ya quité todo lo de Navidad Ahora les voy a mostrar la sal Está todo así peladito, miren Nos movemos, nos movemos Iba a poner la decoración rosa, pero no Espero mañana el día esté mejor Aunque tengo cositas que hacer, como les dije Para poner otra decoración Pero miren, se ve todo oscuro, oscuro Chicas, por el tiempo Tengo que ir a Tajón a comprar las lámparas Recuerdan que yo las devolví Y no cogí otras más Cuando fui a devolverla con mi esposo Porque como venía la Navidad Y ya yo sabía que la compañía me iba a mandar los árboles Y que los quería poner allí Pues dije, ¿dónde pongo las lámparas? Si no tengo espacio Ahora les voy a mostrar Dónde tengo yo Dónde guardé todo lo de decoración de Navidad Porque había bastante Pero miren qué bonito se ve ya todo así Despejado Estamos en mi baño Y miren chicas Lo que tuve que hacer ¿Dónde guardas la decoración? Aquí en el baño Aquí tengo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cajas Esos son los arbolitos Que yo los puse en bolsas Tengo el gorro allá atrás Para las lámparas nuevas Saqué este nylon con esta Sherry Blossom hermosa Que las voy a poner ahora en la sala Y así lo tengo todo Y una caja que me faltó Que la tengo en mi closet Porque ya no había espacio allí Aquí les voy a compartir Los clips que grabé De los últimos días de diciembre Que estuvimos remodelando En el cuarto Anthony Lo primero que estuvimos haciendo Fue quitando esta cama Que está muy, muy bonita Pero es demasiado grande Y ocupa muchos espacios En los laterales Para el cuarto de Anthony Que es tan pequeño Así que vamos a armarle La cama que mi mamá Les regaló por Navidad Bueno chicas, miren Aquí ya quité los cuadros Y estamos limpiando Esta parte de aquí Y vamos a desarmar ahora la cama Mira como estaba todo esto aquí Ya limpié esa parte ahí Ahora voy a limpiar el bordillo Y le quité los cuatro Que si pueden ver allí Eso que hay El reflejo de eso No es Sucio Si no es el hollín Del techo Miren como está Ya esto también Tenemos que limpiar Se lo antes Porque Miren Si no se acuerdan Que estuvimos lavando el techo Vinieron y cambiaron el filtro Pero eso de allí Es una cocina Vamos a dar miren esta es la base y ahí mi esposa la está sacando para armar miren antes estaba un poquito nostálgico por su cama de carro miren así se va viendo la cama miren qué bonita y qué espacio queda acá mire mi esposo ahí no se te ve nada le pegué unos estiques en la en el puló ya falta poco todavía tengo esta maleta aquí y estaba limpiando ya limpie las paredes y mi esposo que es más alto limpio esa parte de ahí y entonces ya nada más me queda el techo miren al termine esa lámparita se la trajo santa le encantó la lámpara y la lámpara esa y entre la trajo a No, 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 no. Pero a la hora que estaba poniendo la tabla Como le puse los bordes No sabía cuál era la pieza B y la pieza A Y no sé por qué estaba en cámara rápida Si ustedes notaron que miré y miré y miré Porque no estaba segura Yo obviamente lo puse mal Ya la desmonté y la volví a montar Ya se las voy a mostrar cuando esté lista Mujeres al poder Esta es la que tenía Anthony Desde hace varios años Y esta la compré Fue la que compré hoy Y la que vieron ahí Yo tenía miedo esa gaveta no cerrara Pero sí cerró Allá atrás tiene un pequeño peladito Pero la voy a dejar así Se la voy a poner acá Y esta es demasiado bajita Esta mesita era demasiado bajita Desde que yo la compré en Amazon Son muy bonitas Pero muy chiquitas Esta mesita es para una camita de un bebé Cuando tú quitas al bebé de la cuna Para la cama Esas camas que son bien pegaditas al piso Es este tipo de mesa Cuando yo la compré Yo la compré por Amazon Y realmente miré las medidas Pero no le puse mucha atención Y cuando me llegó Me llegó esa miniatura Y como pegaba con la estética De car Pues se la dejé a Anthony Bueno mañana le sigo grabando Porque voy a recoger todo Y es bien tarde Hola chicas Esto es otro día más Miren Aquí está mi esposo Poniéndole las luces a Anthony Alrededor Yo quería pintar el cuarto Pero Lo voy a dejar así azulito Pero miren que bonitas se ven Vamos a ver cuando termine Hoy es primero Miren el tiempo afuera chicas Como anda Y miren el cuarto de Anthony Así Rainbow Así va Miren Miren que bonito Él está feliz Feliz con su Nuevo cuarto De niño grande Vamos a poner el afiche Allí Y miren las sábanas estas Que bellas De carro también Ven chicas Él está súper emocionado Miren Enciende la lamparita verde Esa Para que las chicas vean Yo anduve por Walmart Buscando una lámpara Porque ya esa no le pega Pero bueno chicas Poquito a poco Si Si yo lo Si yo lo Miren esta que bonita Es también De Yo la puse a cargar Anoche Pero parece que No sé por qué No No prende Prende verde Y de diferentes colores Igual que las luces De El techo Entonces El mueble que le compró Mi mamá Vamos a quitar ese Que no pega Y lo voy a armar Para ponerlo aquí Y le queda el espacio Así como que Blanco Y todas sus cosas De niños grandes Si, si, si Yo si Te voy a dar Todo el mundo Quita esto Quita Quitala ahora Ah Cuando un niño Tiene esto Ya está grande Quita esto Ah que cuando los niños Estén grandes Quiten eso Pero no tienes que pelear Anthony Me ayuda a pelear Miren que bonito Ahí amplié Y de verdad Entonces lo que les estaba diciendo Que necesito una lamparita Nueva para allí Vamos a ver Pero Ven que amplio se ve El cuarto de mi niño Anthony Yay Todo verde Y ayer Ayer Lo que le estaba diciendo Era que mi esposo Limpió todo el techo Chica Que estaba lleno de hollín Completo Completo Y parece que Está pintadito Eso que ven allí Es mancha Ya Porque yo limpie La lámpara También Y le quité Todo el polvo Pero ya está Que como que Se ha caído El La pintura Y no es Churre Si no es la madera Como tal Un poco feita Un poco feita Pero bueno Ya saben Que esta no es mi casita No puedo quitar Esa lámpara La pintura Te voy a enseñar Como estoy bravo De la niña Quiero De la niña Quiero Pongo La color Cuando él está bravo Que te pones a bailar Como en la discoteca Cual pones El que parpadea Que es el que a mí No me gusta Porque me ha dolo De cabeza Miren Si Esto alumbra Cantidad Chicas Cantidad Yo dejé Mis luces Eso así No las quité Se ven tan bonitas Bueno Yo les dije Que yo había alquilado Un store Pero El condominio Nuevamente Cambió de dueño Miren Son aquellos Que están allá Que parecen garaje Entonces Hasta el día 10 No pueden darme La llave Ni nada Porque están haciendo Nuevos ajustes Que chalala Chalala Y yo Dije Tengo que quitar Esta decoración Ya Porque yo lo quité Todo antes Del 31 Ay que frío Dios Entonces Lo puse Todo ahí Lo organizé Y me ocupo Perfectamente Pero aunque Está todo organizado Si quiero Sacarlo Del apartamento Y ponerlo En los garajes Aquellos de allá Para que se vea Todo más despejado Que quiero ver Si Cojo Uno de estos De aquí Cerquita Para no tener Que ir tan lejos A ver si Están disponibles Voy a sacar Voy a sacar Las cherry blossom Para que se vayan Abriendo Pero se ve Todo así Como No sé Despejadito Miren Miren que triste Que triste Se ve El comedor Estuve dejando Esas luces Allá arriba Para que se Alumbra Un poquito Más Pero no sé Si quitarlas Apague la otra A ver Miren Allí se ve Bastante bien No quiero ponerle Muchas cosas Al comedor Así Porque ya Con la mesa De allá atrás Se ve cargado Pero si le voy A poner un centro De mesa Bien bonito Y hoy estaba Compartiendo Aquí de la estación Del café Las cositas Que tengo Que saqué La cafetera Esa Hasta que compre Las cápsulas Bueno Espero que ahí Vean bien Huevo oscuro Estaba Quitándole Chicas El nylon A esto Porque yo Lo Presente Así Para que no Se me llenaran De polvo Porque como Son blancas Las últimas Flores Que yo puse En el hogar Para el año Pasado Ya Cuando comencé A decorar Para verano Y ya en otoño Decoré de dorado Y no puse Más flores Pero miren Qué hermosas Estas son De Walmart Y estas Cherry Blossom Son Las flores Más Hermosas Que yo he tenido En toda la eternidad Bueno De todas las flores Que he comprado Estas Cherry Blossom Son las flores Más Bonitas Que yo he tenido Y me las envió Una chica De Austin Texas Creo que ella vive allá No las compré aquí No las compré online Ella me las envió Y las compré En una tienda local Pero son una belleza Déjenme ver Porque creo que ahí Se ven amarillas Estas son las que voy A estar Poniendo Estas son las que voy a ir a la primavera Miren qué bonitas están No sé si ahí noten Miren No Que allí no se ve Espero que allí vean bien Porque creo que le da la sombra Y no se nota Vamos a movernos más para acá A ver si allí pueden notar No sé La noto un poco amarillenta Tal vez por la luz Como no hay luz Pero son muy muy bonitas Me encanta De esas Tengo bastante Ya almorcé Vamos ahora A armarle El cajoncito A Android Pero todas estas Las saqué Miren cuántas son Muchas El ginger blanco Que yo tengo Esto queda Espectacular La caída De esta flor Es increíble Yo la usé Todo el año pasado Y unas rosadas Que tengo Que me encantan Bellísimas Y súper económicas Todo el año Porque Tú pones estas flores En tu hogar Y no quieres Ya poner más nada Yo no las quise quitar A pesar de que yo compro Decoración Por los videos De ideas para decorar Que es mi trabajo Pero estas flores Son una Verdadera belleza En serio que sí Si encuentro El enlace Donde Yo ahí El año pasado Unas muy similares Se lo voy a dejar En la cajita De información Porque luego Que llega la primavera Se agotan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que se va a ver Allí bastante borroso Pero bueno Para terminar el blog Voy a ponerle A Anthony La pieza nueva Que le armé Que le compró Su abuelita Ahí Y vamos a quitar Yo creo que lo pinta Lo pones verde Y si te ponen Eso Eso Todo esto Verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!